qué tal amigos bienvenidos a este tutorial vamos a hacer el modelado de este robot pero no al detalle como está ahí vamos a hacerlo muy sencillo con las partes pues digamos a punta de caja para tratar de hacer todo lo que vemos ahí cierto pero muy sencillo o sea no es al detalle esto lo primero que va a hacer es aquí en frontal no va a ser en inglés para hacerlo en lejos voy a girar esta fotografía acá 3 lo primero es hacer esta pieza voy a hacer esa pieza voy a hacer acá una box perspectiva z 24 un poquito más ancha bien le voy a poner estas divisiones me salga desde acá y lo voy a dividir por aquí eso clic derecho con virtud edito por poli y voy a pasarme acá en top esto esta parte la voy a separar creo que así perspectiva selecciono estos dos polígonos y le hago acá un strut listo selecciono los vertex le digo target weld conecto este punto con este y este con este listo me hago el left me hago el left f4 como quiero que esto me quede así bien curvito esto lo puedo hacer como es acá y así viene acá trae como esta salida esta salida voy a subir esto y a ver esto creo que es un poquito así listo acá voy a hacer un corte selecciono le digo ring le digo acá connect ok y voy a sacar desde aquí voy a hacer voy a hacerlo en ambos lados voy a darle acá un strut no tan largo hasta ahí creo esto lo voy a subir así como se ve ahí y le voy a cambiar acá un poquito el diseño target weld esto lo voy a colocar acá esto aquí no, no me lo es para así entonces bueno lo voy a bajar así nada más le hago ya listo ahora voy a hacer esta parte de acá entonces para hacer eso voy a hacer acá una box hago el top f3, f4 y lo voy a hacer de este tamaño f3 así clic perspectiva z esto lo voy a sacar acá pero lo voy a hacer así aquí lo voy a dividir lo voy a quitar lo voy a quitar bueno se lo voy a quitar y acá lo dejo de esta manera 1, 2, 3, 4, 5 lo voy a aplastar voy a quitar o우� lo voy a girar lo convierto en editable poly ahora si, shift a y lo centro con este voy a correr un poquito mas para atrás y lo subo bien, acá lo que voy a hacer es sacarle a esto un strut desde las cuatro puntas osea desde acá entonces acá strut y va para arriba esto no lo va a hacer muy largo hasta acá selecciono acá el de mirror digo que me hago una copia pero en el eje z digo ok aquí esta debajo selecciono polígonos ahí están seleccionados borro todos los polígonos selecciono estos de abajo selecciono polígonos los borro y voy a darle aquí attach al de arriba y voy a voy a seleccionar aunque yo hubiera hecho algo diferente pero bueno ahora que lo pienso se pudo haber hecho diferente y mas rápido le vamos a sacarlo border, beach y border, beach listo voy a hacerlo como mas angustico listo a esta parte de acá le voy a hacer voy a hacer voy a hacerle acá encima voy a hacerle que un un inset listo y voy a hacerle un strut de aquí ya no mas lo voy a hacer voy a meter esto ahí bien ahora voy a hacer esta cosita voy a hacer una caja me hago en left voy a hacer una box así como la tengo con esas dimensiones creo que me va a quedar bien pero aquí le voy a poner más segmentos así creo si y vamos a hacerlo un poquito mas angustico a ver ahí le afecto el pivot que queda en toda la mitad convierto editado el poly le monto acá un FFD uno de 3x3x3 activo los control points bueno esto va como así vamos a hacerle en left esto viene como así esto acá esto viene como mas derecho listo y de la base que sería esto viene mas ancho y acá de la punta como es mas angosto y acá de la punta como es mas angosto estos de acá mas angosticos y estos de acá también mas angosticos no así listo yo creo que hay clic derecho convierto editador poly le dago en left solo voy a mover otro poquito acá mas para que quede mejor top voy a abrir estos verdes de acá y voy a abrir estos y estos listo 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 bien esta pierna por completo tiene que quedar girada con este lo voy a girar para que me quede un ángulo de 45 como así yo creo o 45 es mucho mas o menos por aquí por aquí de 25 grados listo voy a poner acá la esta y voy a duplicar esto a ver top lo voy a poner aquí que me quede de esta manera voy a abrir un poquitico esta punta de acá así también esto lo voy a duplicar aquí lo giro a ver déjese pues voy a girar 90 grados en top lo voy a poner por acá este tiene una variación o sea es un poquito mas diferente voy a poner el FFD a ver si lo puedo acomodar con el FFD con el de 3x3 este es como mas así yo miro otra vez y y me y 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 Bueno, estos acá son más metidos Listo, clic derecho a convertir y todo el poly Creo que lo voy a hacer más pequeño A ver, parece que esta punta queda más metida Pero bueno, como dice Chaplin Colorado La idea es esa La idea es que está listo a ver si lo puedo hacer un poquito más amplio bien con este lo voy a duplicar al otro lado le digo acá que me haga un mirror pero en el eje X copia y lo ponemos por acá listo en esta parte pues ustedes toman la decisión de hacer un cilindro o una caja que quede ahí adentro pues verán como lo montan hagámoslo con un cilindro a ver como se ve esto le va a afectar el vio para que quede en toda la mitad y le voy a quitar todos los segmentos que no los necesito bueno ponemosle uno entonces shift A para centrar con esto le hago el left lo ubico por aquí agrandemoslo un poquito listo listo y este mismo lo pueden duplicar acá con shift y la herramienta de giro 90 grados y lo ponemos acá shift A shift A y lo centran con este bajemos el rayo un poquito más y lo ubicamos acá y lo duplicamos acá y lo duplicamos acá a ver F y acá atrás vamos a hacerle otra cajita esto que tenga ahí esto se me sale hombre a ver customize custom user interface vamos a ponerlo aquí otra vez en el line a ver si abre hoy set Bueno, continúo tuve un pequeño percance ahí voy a bajarle esto dejamoslo así de 3 y así convertimos ahí todo el poly afectamos el pivot que tiene en la mitad y lo voy a mover lo voy a centrar con este lo bajo Left y listo y a este le voy a hacer lo siguiente voy a seleccionar los vertes de acá a ver top seleccionar estos y los voy a abrir y estos si los voy a abrir ahí los P digo perspectiva Z es plus le hago aquí un connect y a esta parte de acá le voy a hacer un target world y acá le voy a hacer honesto bueno no miento porque tampoco yo listo voy a bajarle acá un poquito más esto bueno ya tenemos la patica del robot que es como chavre se ve colina listo y voy a tratar de hacer esto acá atrás selecciono y voy a hacer acá un inset un strut pues igualita no quedó pero no importa la idea era hacer algo aquí como diferente bien ya hice esa parte vamos a hacer esta de acá entonces left voy a hacer esto lo voy a hacer también con una caja una box como así listo entonces por aquí voy a hacerle el hueco para que esto encaje acá entonces eh afecto el pivot que me quede en la mitad listo L lo voy a girar acá con el degrados así listo y bueno esta parte tiene que quedar mucho más amplia eh lo convierto a un editador poli selecciono esta línea le digo loop y con la herramienta a ver si el local me lo pone eso lo muevo así para generar el espacio que quiero acá para hacer el huequito selecciono ambos lados al tiempo le digo acá insert a ver ahí me casa perfecto digo ok clic derecho a un high hold borro esto selecciono con con border estas dos cosas estos dos huecos y le digo acá capa no bridge listo un high hold a ver que más le voy a hacer como esa curva ahí le hago acá un con esta selección conectar y le voy a mover estos verdes aquí imaginé que iba a pasar eso esto nos tocaron así a ojo bien vamos a a reorganizar acá un poquito de esto selecciono acá voy a hacerle un strut listo ahí ok ave maria control z ok selecciono acá con shift control y shift hago otro strut pero este lo voy a hacer local listo voy a seleccionar acá con un inset y un strut listo que mal le hago a esto a ver de pronto voy a seleccionar esto así lo voy a hacer un strut ok listo y y y ya toda esta pata que hicimos acá esta pierna vamos a seleccionar lo voy a poner acá como un grupo mientras tanto y la voy a aplicar al otro lado la de esa grupo hago lo mismo con esta la de esa grupo y voy a meter acá un cilindro me hago en el F voy a meter ese cilindro aquí F3 para ver dónde es que me queda por aquí más o menos perspectiva Z bueno como esto va a empezar a salir de aquí para allá entonces lo voy a ubicar en este sector R F3 lo voy a poner desde acá y voy a ponerle acá el largo que me llegue hasta el mismo punto lo estoy midiendo con esta línea entonces que también quede con esta línea mucho bueno ahí listo y ahora perspectiva Z le voy a poner muy poquitos lados doce no más doce no más doce 10 convierto editable poly selecciono acá hago un strut que sea local no tan grande ahí eso a ver esto como va acá ah bueno y de aquí voy a hacer otro strut así de grande pero esto acá va a ser más ancho por aquí listo y desde acá voy a ponerle a esto como una especie de resorte que llevo ahí entonces para el resorte voy a hacer lo siguiente voy a venir acá donde tengo las esta eh primitivas extendidas y voy a seleccionar uno de estos el house voy a hacer acá en top mucho por arriba vean que es muy parecido a esto y vamos a configurarlo vamos a ponerle acá a ver a ver que quede así acá y acá a ver 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 y segmentos 45 bien así pequeñitos en la altura bajemosla listo listo y cuantos lados tiene esto cinco ciclos ah no eh segmentos 19 20 20 con 3 pues vienen a todos los lados ah lados aquí dejemosle dejemosle 10 10 12 listo listo L lo ponemos aquí y el diámetro debe ser D D ¿de dónde es el diámetro? de acá a Perú entonces lo voy a bajar de acá bueno esto tiene acá un cilindro que va a entrar directamente entonces lo voy a poner a ver esto va así como 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 en esta forma listo entonces de acá mismo perspectiva eh esto tiene el pivot acá se lo voy a afectar afectar pivot que me lo centre y esto le digo acá shift A para que a ver shift A para que me lo centre con esto L yo creo que lo voy a girar más como así listo perspectiva y de acá clic derecho high and select le voy a poner a este coso lo convierto en editador poli selecciono esto eh a ver L le voy a duplicar acá con shift sostenido lo pongo como un objeto y a este que quedó nuevo le voy a hacer acá un strut eso así le voy a poner y acá arriba lo voy a tapar con cap listo voy a seleccionar aquí alrededor rim connect voy a poner esta línea por acá arriba selecciono acá y le hago un strut y acá igual otro strut eso así no hi o L listo ahí quedó como como debería no bueno yo me imagino que esto acá viene diferente pero como esto es para un ejercicio para un trabajo para un parcial esto está bien así como está voy a ponerle otro color aquí y lo voy a agrandar un poquito más bueno yo creo que voy a dejar este tutorial hasta acá porque ya está muy largo la parte de arriba pues es muy sencilla la hacen también a punta de cajitas esto es un cilindro esto igual si tienen alguna pregunta o duda por favor me escriben o me dicen y con mucho gusto les colaboro con esto bueno bueno voy a continuar con esto que pues me parece que debería me hago en frontal hago un cilindro acá con estas dimensiones me hago en left me ubico más o menos a la altura de esto aunque debería ser yo creo que basándome en esto debería quedar como por aquí o por acá arriba esto convierto editador poli selecciono esta parte pero va a cambiar el seleccionador selecciono esto y esto le digo acá escalar listo y a ver un poquito más largo afectamos el pivot y de por acá lo voy a hacer un poquito más así eso bien ahora esto lleva acá como unas cajitas donde van las balas pues hacemos una box y ya vamos a ver algo como esto chip A respectiva eso me quedo de una mira que belleza es todo maravilloso este programa bueno yo a ver yo la voy a dejar más bien así sin segmentos y le voy a hacer los segmentos yo voy a cortar por acá conectar la línea la voy a dejar caber aquí selecciono acá con shift hago un extract local pequeñito pequeñito listo voy a hacerle dos líneas acá así un poquito más separado acá listo shift nuevo extract listo y voy a hacer otro aquí green connect pero este lo voy a poner a este lado bien cerquítica al borde claro que es que esta puntica acá como que no me va a dejar pero bueno lo voy a dejar ahí ok shift listo a ver cómo va acá bueno esta es mi versión no acá van a decir ahí se me ha conocido solo era así sí yo sé que no es así pero es como yo quiero y así va a quedar bueno ahora lo que voy a hacer es ponerlo en la parte de arriba entonces lo voy a aplicar así sé que estaba un poquito grande este lado lo voy a mirar acá 90 grados lo voy a poner acá a ver si listo si yo creo que lo mejor es escalarlo ahí pero yo creo que más ancho que esto también lo voy a borrar y esto lo duplico acá otra vez 90 grados shift A al parecer va por ahí no más no pues no sé listo a este le voy a hacer acá un un insert un strut listo y yo no sé esta vaina eso tiene acá como unos cañoncitos los voy a hacer un cilindro acá a ver F shift A lo voy a hacer un solo cañón porque eso me parece muy chistoso a eso no como que no tiene sentido lo estiro lo voy a cubierto en el todo el óleo lo voy a cubierto en el todo el óleo selecciono esto y lo voy a hacer más pequeño selecciono acá y esto lo voy a agrandar así y lo voy a hacer un strut local así listo y aquí le hacemos un insert selecciono 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 todo esto lo hago como grupo le hago un frontal y le hago un mirror como una copia en X y lo ubico a este lado listo hay que hacer esta parte de acá que yo me imagino que es también voy a hacer una caja en todo son cajas me parece que son así entonces voy a hacer esto así mirá por la caja aquí a ver ahí hice la caja pero como esta foto la tengo tan adelante todo F digo L voy a quitar la grilla para que no se vea con la G al X y acá voy a hacerle unos cortes así y aquí voy a calcular las veces en que voy a bajar la malla y a reorganizarla y aquí en frontal voy a hacer la mitad y la mitad y que y después la otra mitad la mitad L convierto editor poli y empiezo a reajustar estos vértices acá este vértice lo pongo acá este es el carrino que me no 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 Más información www.mesmerism.com el frontal el top acá es donde le empieza a dar la risa al caballo porque esto tiene una forma distinta entonces voy a utilizar aquí el FFD y el de utilizar el de 2x2x2, si me sirve lo de oficina o pies con otro entonces acá selecciono estos dos y los corro aquí si necesito el de 3x3, este no me sirve listo voy a mover esto voy a mover esto hacia acá esto por aquí así listo, clic derecho con vertuidita del poli estos puntos de acá los selecciono y los voy a mover hacia adentro estos de por aquí también recuerden que esto sólo es un acercamiento a lo que es el modelado del robot se le voy a poner a hacer mucho detalle ni nada aquí le hago un insert esto lo borro estas líneas de acá las voy a a seleccionar y las voy a estripar así para que queden derechas toda esta parte de acá dentro hay que borrarla uy mucho le doy suprimir suprimir ah creo que no va a ir ya ahora sí esta parte de acá la estripo y la corrompito por acá a ver F listo perspectiva y este bloquecito lo voy a llevar hacia adentro lo voy a llevar hacia adentro y esta parte de acá la quito y esta parte de acá la quito listo mojail esto va por acá esta partecita de acá pues es una tapita lo que podrían hacer es seleccionar como así como así y y duplican con la herramienta de escalar a ver vamos a ver esto acá y le ponen hoy un shell a ver un shell a ver hacia adentro vamos a cerrar un poquito que quede así bien a ver que más le hacemos llevo acá una como un extrude y entonces hagámosle acá un mini 0 y luego esto y luego esto uno en Z en Y así en Z bueno ahí ya quedó le voy a dar clic derecho convertir en editor poli a este también le pongo un simetri bueno con este hay que tener cuidado porque este tiene a casa tapita hay que quitársela pero espere a ver yo le pongo el simetri ahí queda bien clic derecho convertir en editor poli listo esto y esto como un grupo le pongo le afecto el pivot que me queda en la mitad y eso y lo voy a centrar con este shift A lo subo a ver L lo voy a poner más bajito más así y esta cosa pues habrá que reorganizarle la voy a poner a ver si si le puedo poner un FFD ah y si que bien control points selecciono esto si los ubico aquí y esto los bajo aquí así así Humberto editor poli listo bueno que queda por hacer pues hay que hacer estas atleticas acá estas atleticas también se hacen con una cajita pero no sé yo creo que las pueden hacer ustedes pues hasta aquí llegué yo ya no quiero hacer más esta parte si me parece una bobada esta la pueden hacer ustedes tranquilamente después de ver cómo es el trabajo de la manipulación de los polígonos y eso y espero que les sirva ¿no? que les funcione y ahí para allá que les quede súper bacano que les quede súper bacano y y y y y